Así será el ascensor que el Ayuntamiento de Musquiz va a instalar para salvar el fuerte desnivel de casi el 20% existente entre la calle Cendeja y la avenida Antonio Trueba. Se trata de una infraestructura acristalada que arrancará a la altura del terreno del parque inexistente junto a la calle Cendeja, pero que además se complementará con una pasarela peatonal de unos 60 centímetros de longitud. El ascensor se convertirá en un elemento emblemático que dará modernidad al municipio y que dispondrá de iluminación octurna y cámaras de videovigilancia. Pero además el proyecto también contempla la ampliación de aceras en el entorno de Sobalba Dun y la colocación de pasos de peatones elevados. Poner unos accesos mecánicos que era la intención inicial solo solucionaba los problemas de acceso para subir ya que la rampa era solo de subida y además el coste de la inversión era muy superior a lo que nos puede costar el tema del ascensor. Con la inversión que hubiésemos tenido en esos accesos mecánicos vía rampa vamos a poder hacer un ascensor y mejorar la accesibilidad en todo el entorno del núcleo de Sobalba Dun, ampliando aceras, reduciendo calzada, elevando pasos de peatones y haciendo un ascensor que pretendemos que sea algo emblemático para la modernización del municipio, además de para mejorar la accesibilidad de los vecinos. Ese ascensor va a salvar 12 metros de altura desde su parte más baja a la altura del parking de la BBK hasta su máxima altura para poder desembarcar a través de una pasarela en la avenida Antonio Trueba a la altura de la farmacia que hay junto a un supermercado en la parte de la carretera foral. La finalidad de esta infraestructura es buscar una solución a la barrera arquitectónica que supone este acceso ya que afecta a personas mayores, a personas con movilidad reducida y a aquellas que van con coches de bebé o carros de compra ya que el gran desnivel de este vial obliga a dar un largo rodeo para evitarlo. La idea de esta inversión es mejorar la calidad de vida de los discapacitados, de las personas más mayores, de los aitas y amachos que pasean o que transitan por esa cuesta con carros de niños, las personas que suben por ahí con la cesta de la compra. De esta forma vamos a conseguir mejorar la accesibilidad de todo este tipo de personas, incluido de las más jóvenes que prefieran subir en ascensor en vez de ir andando. Y además pretendemos que esta infraestructura sea emblemática para el municipio de forma que aporte algo más a la modernidad de muskis, junto a la mejora de jardines, barandillas y asfaltado que se viene haciendo en estas fechas recientes. Esta inversión que el ayuntamiento tendrá que realizar a lo largo de este año 2011 nos puede suponer unos 500.000 euros. El alcalde de muskis, Borja Aliaño, espera que la adjudicación se produzca hacia el verano de manera que antes de que finalice el presente año el ascensor estará ya en funcionamiento.